Muy buenas tardes a todos. Una vez más nos vemos aquí en los webinarios de educación del British Council. En esta ocasión, de nuevo, como la semana pasada, nos acompaña Sandra Páramo. Sandra es una de las principales agentes, una agencia bastante establecida hace muchos años en la Comunidad de Madrid y una de las primeras cuya especialización era ir a estudiar al Reino Unido un grado universitario. En aquellos años en que poca gente iba al Reino Unido y la mayoría de los viajes eran para aprender inglés. Hoy nos va a hablar de un tema que es muy poco conocido y, desde mi punto de vista, una de las ofertas más interesantes tanto por la duración de los estudios como por las oportunidades profesionales que nos ofrece esta ruta. Antes de empezar, sí que quería decir un poquito sobre cómo funcionan estos webinarios para quien no esté acostumbrado a acompañarnos. Vosotros no podéis hablar, lo lamento, pero podéis hacer cualquier tipo de preguntas en el Questions que tenéis a través de vuestras pantallas. Al final de ellas, yo le preguntaré esas mismas preguntas a Sandra o bien, si son algo no relacionado con la charla o que puede contestar directamente, os contesto directamente desde el chat. Y nada más, durará aproximadamente una hora y si acabamos antes, pues estupendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Morín, por invitarme de nuevo a dar una charla acerca de este tema que sí que es muy apasionante. Para mí, yo llevo muchos años trabajando con alumnos que hacen estas rutas que os voy a explicar ahora y gran parte de lo que os voy a contar ahora se basa, la verdad, en mi experiencia personal como asesora educativa. Así que vamos allá. Estos son un poco los temas que quiero que veamos hoy. Vamos a explicar un poco acerca de IEC brevemente y del servicio que hace una empresa como IEC o una agencia como IEC. Muy importante, voy a explicar el sistema educativo y los niveles dentro del grado y de las diferentes cualificaciones para que podáis entender bien por qué es interesante el TOPAP. Ahora lo vemos. Voy a explicar qué es, a qué queremos decir cuando hablamos de TOPAP, a qué nos referimos. Vamos a ver cuáles son las opciones y de nuevo basado en experiencias pasadas que existen en cuanto a las áreas de estudio. También pues vamos a ver en qué tipo de universidad se puede estudiar. Os voy a enseñar algunas rutas posibles, algunas ideas o algunos casos de éxito, si queréis. Y vamos a ver qué requisitos hacen falta y veremos también cómo es la solicitud y un poco las fechas. Y como ha dicho Carolina, pues podéis ir haciendo preguntas a través del chat y las trataremos al final. Pues vamos allá. IEC es una empresa de asesoría educativa que efectivamente lleva más de 25 años ayudando a alumnos a acceder a estudios universitarios, tanto de grado como de posgrado en el extranjero. Yo concretamente llevo desde febrero de 2012 trabajando en IEC, por lo tanto sí que tengo bastante experiencia con este tipo de programas. Normalmente cuando empezamos a trabajar con un estudiante y con su familia, dividimos digamos el servicio en tres fases. La primera siempre sería realizar una tarea de orientación personalizada para ver bien las opciones del alumno según sus objetivos y según su perfil, definir bien las universidades, los sitios concretos donde va a ir el alumno, las ciudades. Hay que ver también que cumple los requisitos y si no los cumple ver cómo los puede cumplir. Y vamos a analizar bien cada una de las opciones, también las opciones de coste y financiación, ¿no? De cada una de esas opciones de grado. Luego trabajaríamos en la solicitud universitaria propiamente dicha. Esto implica trabajar en lo que es registro en UCAS, por ejemplo, en las notas. Muchas veces en el caso que vamos a hablar ahora también necesitamos contenido curricular de los programas que está haciendo el alumno. También hay una fase bastante importante en este caso concreto de top-up de negociación o de tramitación con el departamento de admisiones de la propia universidad que involucra también a las diferentes facultades porque tienen que ver si el alumno tiene los suficientes conocimientos para terminar su grado en esa universidad. Entonces, sí que hay una fase un poco más extensa donde tenemos que hablar con las universidades para ver qué opciones se os pueden dar. Entonces, prepararíamos un planning con fechas límite y trabajaríamos en la solicitud, en las cartas de presentación o personal statement, cartas de motivación, exámenes de admisión, de inglés, etcétera. Y la tercera fase, que sería la de admisión y llegada, que es confirmar la plaza y hacer todos los pasos necesarios y logísticos para irnos a Reino Unido, desde alojamiento hasta visado, etcétera. Algunas de las universidades a las que hemos mandado alumnos. Las ventajas de acabar un grado en UK. Vamos a ver las tres primeras ventajas. Yo creo que son comunes a estudiar en general en el Reino Unido, son la excelencia académica, el hecho de tener mejores oportunidades laborales, porque estamos estudiando en un sistema prestigioso, en un entorno inglés, he salido de mi zona de confort, he hecho contactos, tengo muy buenas posibilidades de hacer prácticas, de trabajar. La excelente relación calidad-precio que existe entre lo que es la educación y lo que nos ofrecen las universidades, no solamente los estudios, sino todos los servicios que nos ofrecen y el precio. Más, si estamos hablando además de que estamos comentando los top-up. Los top-up tienen una duración de un año, por tanto, pues es mucho más ventajoso en términos económicos, verdaderamente. Hay una gran variedad de grados en general, pero también esto significa que hay una gran variedad de opciones distintas a las que puedo acceder desde mis estudios previos. Vamos a decir, desde un grado superior en España, formación profesional, vamos a poner comercio internacional, pues tienes muchos top-up distintos que permiten una cierta especialización. Igual no solo es international business, sino que puede ser marketing, puede ser un programa de gestión deportiva, gestión de música, etc. Entonces sí que una de las ventajas que yo veo en esto también es que te da la posibilidad, desde luego, de seguir centrándote en lo que has estudiado, pero también de abrir un poco el agánico y especializarte a través de ese top-up. Siempre tiene que ser, desde luego, un área relacionada. No podemos estudiar comercio internacional y hacer un top-up en algo que no tiene nada que ver, como producción musical, por ejemplo. Pero sí que hay una gran variedad de diferentes opciones a las que acceder. La experiencia internacional, desde luego, y en el caso de un alumno que está haciendo estudios en España, pues claro, después de dos años, acceder a un tercer año en el Reino Unido, además de subir su, digamos, cualificación de nivel y de todas las ventajas que hemos mencionado, pues esa exposición internacional es perfecta, porque ya tiene, digamos, los conocimientos básicos, la experiencia aquí y irse fuera le da ese perfil más internacional. Y después, una cosa que muchas veces, igual los alumnos no se dan cuenta, es que también pueden decidir irse a terminar este grado afuera, ya digo, es un año más, por lo tanto, estarían estudiando tres años en total hasta tener su grado, su bachelor de gris, y después pueden acceder a una universidad diferente para completar su máster. Después daré algunos ejemplos de alumnos que han hecho esto. Pues esto también es muy interesante porque realmente en cuatro años el alumno tiene su título de España, vamos a decir, la de formación profesional, el técnico superior, por ejemplo, su bachelor de gris y además un máster, y son cuatro años. El sistema educativo en el Reino Unido, lo que veis en la parte izquierda de la pantalla, los diferentes niveles, son los niveles, digamos, en los cuales se engloban las diferentes cualificaciones en los países dentro del espacio europeo, de educación europea. Entonces, vamos a decirlo así. Cuarto sería como primero, el nivel cuatro sería como primero de un grado, el cinco como segundo, el sexto como el último año, por tanto, es el nivel de bachelor, el nivel siete es máster y el nivel ocho es el doctorado. En España tenemos nuestros propios niveles, digamos, nacionales, pero también nuestras titulaciones se engloban igualmente en estos niveles. Entonces, un bachelor, como decía, se compone del primer año, del segundo año y del tercer año. El top-up se encontraría en este tercer año. También aquí debo de mencionar que a veces los alumnos no acceden a un top-up, que ahora voy a explicar lo que es, sino que a veces acceden a un tercer año de un grado de tres años y esto es una práctica bastante habitual. Ahora lo explicaré. Entonces, ¿esto qué significa si lo comparamos entonces con España? Tenemos el doctorado, como decía antes, tenemos los estudios de máster o de postgrado, tenemos el grado universitario y lo que es el Higher National Diploma, que se ha cortado aquí. Esto es Higher National Certificate y Higher National Diploma. Este es el diploma y este es el Certificate, que pone aquí, está un poco cortado. El Higher National Diploma, que valdría al ciclo formativo de grado superior y el Higher National Certificate, que es de un año al grado medio. No lo toméis esto demasiado literal, pero es para entender un poco los niveles. Por tanto, ¿qué sería un top-up? Un top-up es un curso que equivale al último año de un grado británico, es decir, es un curso en el nivel 6 que hemos mencionado antes. Tiene una duración de un año, concretamente el año top-up. Está especialmente diseñado para alumnos que vienen de otras titulaciones, por ejemplo, en el sistema británico, para alumnos que vienen del Higher National Diploma que he mencionado antes, HND de nivel 5. Entonces, eso está pensado para estos alumnos que hacen esta titulación en el Reino Unido y con un año más pueden completar un Bachelor de Gris. Pues esta misma oportunidad la tienen los alumnos españoles con la formación profesional. Y la titulación, que esto me lo preguntan muchísimo, la titulación es la misma que si se ha estudiado durante tres años en el Reino Unido. No es un curso distinto, lo llaman top-up, pero es el tercer año de un grado y la titulación es la misma, un Bachelor de Gris, de Artes, de Ciencias, etc. Entonces, sí que lo único que quiero volver a mencionar aquí es que un top-up es un curso especialmente diseñado para subir un nivel de estudios que ya hemos hecho, que ahora mencionaré desde qué estudios se puede acceder, como ejemplo, pero sí que es verdad que a veces se puede acceder a un tercer año de un grado de 3. Es decir, la diferencia es que cuando accedes a ese tercer año los alumnos, por supuesto habrá alumnos nuevos que accedan como tú, nuevos, y que vayan al tercer año porque le han convalidado sus estudios previos, pero bueno, es un curso que los alumnos han empezado desde primero, segundo y tercero. A efectos prácticos, digamos que la titulación es la misma, todo es lo mismo, pero un top-up está especialmente diseñado para estos perfiles, suele ser más fácil acceder y además todos los alumnos que entran son nuevos, entonces eso es importante para la adaptación, los niveles, etcétera, pero voy a mencionar el top-up o el año 6 durante la presentación de manera indiferente verdaderamente. ¿Qué opciones hay? Pues dentro, estas son las opciones más frecuentes que yo me he encontrado a lo largo de estos años. Dentro de lo que es el mundo audiovisual, que son todos los ciclos de producción y realización de audiovisuales y de eventos, también todo lo que es iluminación, fotografía, pueden acceder a este tipo de top-ups, por ejemplo, es muy común film and television o un grado en media production o en film production o en fotografía o incluso alumnos que han accedido desde iluminación y captación de imágenes, que es el título del grado superior, a fashion photography, por ejemplo. Sí que es verdad que en fotografía, en algunos cursos también de cine, es importante también el porfolio, no solamente es que yo tenga completado mi título para acceder, ese es el primer paso, sino que también van a pedir un porfolio para demostrar que tengo el nivel para acceder a un último año de un grado. Por muy top-up que sea, tenemos que tener en cuenta que es un nivel 6, es un nivel de tercer año de una carrera, ¿vale? Esto para audiovisuales hay algunas ideas. Después, un segundo, aquí, espera, ¿qué ha pasado? He pasado muy rápido, un momentito. No espero. Vale, esta es muy popular, diseño 3D, videojuegos y animación, pero no me quiero pasar. Uno es música. Música y sonido. Por ejemplo, los títulos de, pues sí, es producción de música, sonido para audiovisuales. Pueden acceder a digital music, por ejemplo, que es un top-up y se gradúan con un grado, un bachiller de digital music, puede ser popular music production, tengo muchos alumnos que hacen esto, o popular music production con performance también, con la parte de interpretación, de tocar un instrumento o de cantar. Un perfil más técnico que es el de ingeniería de sonido. Aquí, por ejemplo, he puesto el level 5 porque si no tienen un perfil muy técnico, sino que es más artístico, a veces no pueden entrar en el último año los alumnos. Sí que es verdad, que ahora lo explicaré cuando veamos el proceso de solicitud y cómo se trabaja, que no es, es bastante automático entrar en un top-up, pero a veces hay que hacer un ejercicio de que las universidades comprueben lo que habéis estudiado para ver si os pueden dar plaza en ese último año o no, dependiendo de si os falta algún conocimiento básico. No es que vayan tal cual, quizá os digan asignatura por asignatura, esto te convalido, esto no, esta sí, esta no, sino que en general ven que todos los conocimientos que tenéis son suficientes para entrar en el último año o no, que os falta algo muy importante de segundo que no habéis visto, por ejemplo, en Sound Engineering, de lo que han dado los alumnos en segundo que no tenéis vosotros, entraríais en el segundo año en vez de en tercero. Voy a hablar mucho de entrar en los top-ups y en el tercer año, pero que sepáis que existe esa opción también. Por ejemplo, otro programa que es muy popular es Music for Films and Games o, por ejemplo, Music Business, lo he mencionado antes, se puede entrar desde una titulación de Business, de Comercio Internacional, de ADE, pero también se puede entrar igual habiendo hecho producción musical y nos interesa cambiar y hacer otra cosa. Es posible, ¿no? Se puede un poco bifurcar un poco el camino, tener más opciones. Este área también es muy popular, lo que todo es el diseño 3D, la animación, los videojuegos. Yo he tenido alumnos que han entrado a hacer computers, la especialización de arte, diseño de videojuegos, la especialización de arte, o bien diseño de videojuegos, animación, digital arts, en general hay un top-up muy popular también. E incluso tengo alumnos que han entrado a hacer animación 2D y stop-motion, que es como más tradicional, ¿no? No es 3D, sino que es la animación como más tradicional. Stop-motion es hacer animación con ñoquitos de plastilina, irlos moviendo poquito a poco, por ejemplo, y hacer toda una película en movimiento, ¿no? Muy interesante. Y luego también en motion graphics y efectos visuales, bastante habitual también. Y en estos programas, por ejemplo, piden porfolio. Para negocios y marketing, pues podéis acceder a Marketing Management con publicidad, por ejemplo, es uno de los ejemplos que tengo. Todo esto son alumnos que tengo actualmente en estos programas que han venido de CPEs, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Hay Live Events Production, Fashion Management with Marketing, un top-up en Business Administration, cuando queréis que sea algo más general, o un top-up en International Business Communications, que tiene que ver más con la comunicación empresarial más que con lo que sería la administración de negocios, ¿no? Es otra área bastante popular. En la parte de diseño, pues aparte de fotografía, que hemos mencionado antes, tenemos top-ups, por ejemplo, alumnos yo tengo este año de Graphic Design y de Fashion Design. Y de nuevo piden porfolio para este tipo de programas. Y con la parte de informática y desarrollo de aplicaciones, que ha dado esto un boom muy potente en los últimos años, tenemos top-ups en Applied Computing, por ejemplo, Computer Systems and Networks Engineering también, la parte de software engineering, programación, o la parte de programación para videojuegos, Computer Games Development. ¿Dónde puedes estudiar estos top-ups? Estos últimos años, verdaderamente los puedes estudiar a lo largo de todas las universidades en el Reino Unido, a lo largo de todo el Reino Unido. Todas las universidades, todas, todas no tienen top-ups. Suelen ser universidades más con un perfil más técnico o más vocacional. Muchas veces son universidades que ofrecen también HNDs, que ofrecen también educación vocacional, o que si no la ofrecen sí que tienen ese perfil muy vocacional. Entonces, os quiero decir que universidades como, por ejemplo, Oxford y Cambridge no van a ofrecer top-ups. Son para universidades, os he puesto aquí unos ejemplos, de hecho, no son estas solo las únicas universidades, pero son universidades que sí tienen, por ejemplo, muchos cursos top-up o que están abiertos a que entrenen los alumnos en el último año, y que, como veis, son universidades con un perfil más práctico, digámoslo así. Hay muchas universidades más. También encontraréis que en el Reino Unido tenéis lo que llaman college. Los college son instituciones donde se dan HNDs o se dan otro tipo de programas de pregrado. Pero también vais a ver que tienen muchos top-up, pero son otro tipo de instituciones normalmente más pequeñas. Y estas que os he puesto aquí son universidades normales, con campus grande, en diferentes sitios, en Inglaterra y en Gales. Escocia sería otro destino complicado, no tienen top-ups. Entonces, sí que es verdad que podéis acceder en algunas universidades a cursos superiores, no empezar desde primero, pero no tienen este sistema de top-up como tienen en Inglaterra y en Gales. Entonces, por eso veis aquí universidades de estos dos países, ¿vale? Así que mucha variedad. Hay que buscar la universidad correcta para cada uno, ¿vale? Simplemente. Y aquí os he puesto algunas posibles rutas, ¿vale? Como decía, el ciclo formativo de grado superior o técnico superior de dos años, pues se puede acceder a un curso top-up o a un tercer año, y a veces a un segundo año porque no se tiene 100% los conocimientos. O, por ejemplo, si una universidad nos pide para acceder al último año que nos graduemos con un 6,5 en nuestro título de técnico superior y no lo tenemos, y no hemos llegado a ese 5 y tenemos menos nota, nos puede decir, bueno, no puedes entrar en un tercer año, te voy a ofrecer a entrar en un segundo año. Eso también ha ocurrido, ¿vale? Luego tenemos también, esta charla es sobre todo centrada en ciclos formativos de grado superior español, pero es verdad que muchas instituciones en España también lo combinan con HND, que es la titulación británica. Lo mismo, HND de dos años, accederíamos también al top-up o al último año de un grado. También es verdad que si estáis estudiando en una escuela que tenga títulos universitarios, títulos propios de dos o de tres años de duración, también es posible ir a hacer un top-up o un último año en una universidad británica. Y asimismo, yo he tenido alumnos que están estudiando en la universidad en España y hayan decidido cambiar, dejarlo, irse a hacer un top-up o un tercer año fuera para obtener la titulación británica. Entonces, una posible ruta que he mencionado antes, una vez entramos a nuestro último año de un grado, podría ser hacer un máster y acceder a un doctorado después. Esto, por ejemplo, podría ser hacernos este último año en una universidad como las que hemos visto anteriormente y si, por ejemplo, obtenemos una titulación, una muy buena nota y nos graduamos con buena nota, podemos acceder quizás a un máster en una universidad muy prestigiosa también y de ahí, ¿por qué no? Hacer el doctorado en otro sitio. Aquí yo tengo un ejemplo de un alumno que hizo un top-up, era music production, sacó buena nota, fue alumno del año de la universidad, el máster creo que lo hizo, si no me equivoco, en Edimburgo y el doctorado lo está haciendo en York ahora. Entonces, sí que ha habido una evolución muy interesante, por ejemplo, para este alumno y es una ruta posible. Otra ruta que me he encontrado también, que es un poco para daros una idea, pero es un poco distinta, una alumna de Relaciones Públicas y Publicidad, un grado universitario de dos años, pues tomó un tiempo sabático, lo dejó, hizo un último año en el Reino Unido para volver después de su universidad en España o completar otros dos años y obtener una doble titulación. Por ejemplo, esto fue lo que hizo ella. No es la mayoría de los casos, pero bueno, es una idea. En cuanto a los requisitos para entrar en estos programas, siempre vamos a necesitar tener nuestros estudios de vocación superior en un área relacionada, es decir, nuestro título, nuestro técnico superior, que tiene una duración de dos años como mínimo o algunos de los casos que hemos visto anteriormente, otras titulaciones también. Un buen nivel de inglés que corresponde a B2 alto, C1, normalmente piden las universidades un 6 en el IELTS, a veces un poco más, un 6,5. Y para cursos de, como hemos dicho antes, de arte y de diseño, el porfolio es súper importante. El porfolio es la recopilación de trabajos artísticos, la demostración del nivel en esas áreas artísticas. Entonces, es muy importante porque cuando ya cumplen los mínimos de contenido, digamos, del programa, que suele ser así, se suelen cumplir, cuando se accede a un tercer año de un grado ya más artístico, pues tenemos que demostrar que tenemos el nivel para estar en ese último año. Entonces, muchas veces, el estar en ese último año puede depender del porfolio también. ¿Vale? En cuanto a la solicitud, se puede hacer a través de UCAS, pero también se puede, muchas veces, hacer solicitudes directas a las universidades. Normalmente, si hace una solicitud directa, se aplicáis a una sola universidad, a la topa. Normalmente, necesitáis las notas y necesitáis también el contenido, mandar a la universidad vuestro, lo que llaman el sílabus o el contenido curricular, es decir, las asignaturas, pero también una descripción de lo que se aprende en cada una de ellas. Sobre todo en el caso del ciclo formativo de grado superior, que es una titulación española, tienen que saber las horas que se estudia, que se aprende, qué materiales o qué libros se utilizan, etc., para hacer una comparativa y saber si podéis ser admitidos en el último año. El personal statement, siempre van a miraros vuestra carta de motivación, una carta de recomendación académica también, eso como cualquier solicitud al Reino Unido. Y lo que van a hacer es hacer, hay dos opciones, o bien se hace un estudio caso a caso, es decir, pues la universidad ve vuestro caso, ve las notas, ve el contenido curricular y un poco ve si podéis acceder a ese top-up o a ese tercer año. A veces se hace un acuerdo de progresión por el cual vuestra escuela tiene algún tipo de acuerdo con la universidad, donde ya se ha hecho el estudio de que los dos programas son compatibles y que podéis acceder a ese último año y entonces hay menos gestión, digamos, y igual no hace falta mandar el contenido curricular porque ya lo tienen, etc. Cualquiera de estas dos vías se accede a ese top-up. En cuanto a las fechas, son exactamente las mismas que para cualquier solicitud. Las solicitudes se abren en septiembre, UCAS cierra en 30 de junio para solicitudes estándar y después se abre otro periodo de clearing entre el 5 de julio y el 19 de octubre. Pero verdaderamente podéis mandar solicitudes para toparse a las universidades a lo largo de todo este periodo y siempre y cuando haya plazas y tengáis las universidades, os digo que podéis mandar la solicitud, lo podéis hacer. Así que si hay alumnos que este año estéis interesados en ello, se puede hacer. Sí que es verdad que ahora con el tema de que necesitamos visado para ir a estudiar a una universidad británica, las fechas son más acuciantes y hay que hacerlo todo con más tiempo. No podemos aplicar, tener nuestra oferta de plaza e irnos a la semana siguiente, que alguna vez ha ocurrido en el pasado con algún alumno, sino que hay que hacerlo todo con un poco más de antelación. Y hasta aquí lo que te quería contaros hoy. Si tenéis cualquier pregunta ahora, pues encantada y tenéis ahí mis datos de contacto, pues si se os ocurren otras preguntas después también. Bueno, pues muchas gracias Sandra. La verdad es que muchas gracias. Yo personalmente estoy siempre súper interesada en el tema de la ruta de la FP al grado superior. Me parece que España está avanzando mucho en esos temas, están empezándose a abrir rutas desde la FP al grado superior y del grado medio al grado superior, que antes estaban muy cerradas, pero las rutas españolas tienden a ser como dos años más largas. Básicamente dos años más largas. Entonces, no hay demasiadas preguntas, pero sí que hay alguna un poquito interesante y déjame un momento que las leo, aunque las he contestado. Perdonadme un segundo, que es que no las veo bien. Ahora ya las veo. Pregunta Eduardo García, que si se pueden hacer top-ups en Irlanda. Ya sé que esto es el British Council, Eduardo, pero te la vamos a contestar si Sandra sabe contestarla. Pues no lo sé, la verdad. No lo sé. Supongo que hay, claro, luego dependerá, en Irlanda hay instituciones privadas también, no solamente universidades públicas. Yo creo que puede ser que tengan este modelo en instituciones privadas. Probablemente, muy probablemente. Pero tampoco tengo experiencia, Eduardo, la verdad. Irlanda, yo estudié en Irlanda unos años, hace muchos. Tiene muy pocas universidades. Ese es realmente el problema que tiene Irlanda. O sea, si te refieres a Irlanda del Norte, imagino que sí, ¿verdad? Sí, la verdad que a Irlanda del Norte no mandamos muchos alumnos, tampoco, europeos. Entonces, top-ups, el sistema sí que lo tiene. El único sitio que yo sé que no tiene top-ups como si es Escocia, por ejemplo, pero tiene otras maneras de entrar, digamos, en años más avanzados. Pero sí, top-ups, yo creo que sí, la verdad. Bueno, otra pregunta es, tras finalizar el top-up en el Reino Unido, ¿los alumnos pueden obtener la acreditación en España como si hubieran hecho un grado de 180 créditos? Yo pienso que lo que quiero preguntar es si se puede homologar. Todos los títulos de extranjeros en España son susceptibles de, claro, de no su homologación, sino, bueno, de lo que corresponda, de hacer una comparativa o de reconocimiento, que es una palabra más general. Sí que es verdad que esto tenéis que hablarlo con el Ministerio de Educación de España, pero una titulación, cuando el alumno se va y hace un bachelor y termina su bachelor allí, tiene este nivel que he explicado antes, que es un nivel 6, que equivale al grado de aquí. Y se puede solicitar una equivalencia, claro, una equivalencia de nivel a grado. Ahora bien, yo no sé qué os van a pedir para hacerlo. No sé qué pedirán notas, pedirán probablemente todo lo que habéis estudiado, durante, no solamente igual en Reino Unido, sino también lo que habéis estudiado aquí, probablemente hay que abrir expediente en el Ministerio y solicitarlo. Lo del tema de la homologación ya es otro tema que es para profesiones reguladas. Normalmente un alumno, por ejemplo, de las cosas que he mencionado aquí, de las áreas que he mencionado, business, música, diseño, etcétera, hasta ahora, que yo sepa, ningún alumno mío ha realizado ningún trámite de este tipo, porque pueden trabajar en las empresas privadas teniendo su titulación de bachelor y degree. Pero sí que es verdad que si igual queréis acceder a algún tipo de oposición o algo así, igual sí que os piden esa equivalencia. No sé si tú, Carolina, tienes más experiencia con eso. Que yo sepa, la equivalencia se puede conseguir, lo que dice la legislación es que no hay problemas con la equivalencia. Entonces, estrictamente hablando y según los reales decretos, etcétera, sí. El problema principal que yo veo es que luego la administración española tiene en estos momentos, desde hace años, un cuello de botella, tiene muchas más solicitudes que es capaz de sacar, entonces tarda años y luego también te encuentras con que flexibilizaron un poco el tema de la ruta de homologación. Antes, cada grado extranjero tenía que ser exactamente igual al grado español para que te dieran la homologación. Quiere eso decirse que tenía que hacer exactamente los mismos créditos y las mismas asignaturas. Claro, es implanteable. Entonces, nos encontrábamos con arquitectos que vinieran del país que vinieran, tenían que prácticamente volver a hacer el grado de arquitectura completo o dos años casi. Eso dejó de pasar cuando sacaron una figura que era equivalencia a grado. Quiere decirse que si tú haces un grado fuera de España, llegas a España, en vez de solicitar una cosa que se llamaba, que se llama, se llamaba homologación, pero luego lo llamaron equivalencia a un grado concreto. Es decir, yo quiero en España tener el grado de administración general en lo que sea, una cosa concreta, entonces tiene que ser asignatura a asignatura. Pero si tú lo que pides es equivalencia a grado en una rama, sí que te daban una especie de documento que decía este señor tiene una titulación extranjera de grado superior, nivel 6, equivalente a los grados españoles en humanidades o los grados españoles en ingeniería, a una ingeniería española. Ingeniería menos porque es una profesión regulada. Pero no sé si me estoy explicando la verdad. Sí, sí, yo sí. Pero el problema real es el cuello de botella y hay que ser muy sinceros. Otro problema que a veces me ha comentado alguien, no mucho, pero alguna que otra persona que ha intentado hacer la homologación o la equivalencia es que a veces te piden en España el grado superior, el máximo que por ley permite convalidar para pasar a la universidad son 90 créditos. como en el Reino Unido pasas directamente el tercer año te harían falta 120 créditos. Como en el Reino Unido pasa a hacer solo 60 créditos le ha ocurrido a dos personas que conozco no le han hecho la equivalencia porque han considerado que tenía 90 más los 60 que ha hecho en Reino Unido. Total, no tiene los 180 créditos necesarios y le han pedido hacer alguna asignatura más para poderle dar el grado. Eso conozco dos casos concretamente de hace años pero pasó. Otra pregunta, ¿dónde se pueden consultar los top-ups? Por ejemplo, si mi hija está estudiando educación infantil, ¿dónde puede mirar cursos relacionados que tengan continuidad? Todos los cursos, por desgracia, no hay una tabla de este curso se corresponde con este top-up, este con este, pero podéis buscar todos los cursos que de grado en UCAS, en el buscador de UCAS, en UCAS.com. Tened cuidado con cosas como educación, por ejemplo, educación primaria porque son cursos que están reglados porque, claro, para ser profesor pues en cada país tienes que cumplir una serie de requisitos y es muy difícil acceder, de hecho, yo no conozco y es que siempre lo tengo que decir con mucho cuidado, top-ups en educación. Primaria pero mirad en UCAS.com que hay un buscador de cursos, no se puede hasta donde yo sé que lo intenté el otro día poner en el filtro top-up, sí que se puede elegir acceso al último año pero yo en la palabra, en el título sí que pondría top-up. Igualmente, en este caso igual es mejor hacer un estudio personalizado a ver qué opciones se puede tener viendo exactamente lo que ha estudiado tu hija, la verdad, para ver las opciones. Por ejemplo, hay otros cursos de todo lo que tiene que ver con salud también es muy complicado, o sea, no podemos hacer un top-up de enfermería, de veterinaria, nada de eso porque son cursos totalmente, es otro planeta, ¿no? Digamos. Otra pregunta más de Eduardo. ¿Irlanda del Norte tiene un sistema de tres o de cuatro años como en Escocia? De tres años. Sí, tiene el mismo sistema que el resto del Reino Unido, solo Escocia es un poco diferente. Eso es. También, Eduardo, déjame decirte que alguien que nos está escuchando, Mark Wilson, que es el delegado en España de la formación profesional de Pearson, bueno, de la formación, no solamente de la formación profesional, nos comenta, lo he puesto en el chat para toda la audiencia, un link de un top-up concreto que conoce en Dublín, si lo quieres ver. O sea, que sí, que existen. Pues no hay más preguntas. No hay más preguntas. Nada más, realmente, muchísimas gracias a todos, sobre todo a ti, Sandra, gracias Morín, que estás por ahí en la sombra, gracias Mark Wilson por participar dándonos sugerencias y realmente si conocéis, hemos tenido poca audiencia hoy, pero si conocéis a algún compañero, alumno, amigo, alguien que ha hecho una FP superior que no conoce esta ruta, es muy poco conocida, es muy interesante, pues hacedselo saber que está ahí y que yo estaría encantada de que la conociera más gente. Luego que no vayan, pero que la conozcan. Eso es. Muchísimas gracias a todos. Venga, hasta otro día. Chao. Chao, chao.